Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estés pasando súper súper bien Hoy vamos a balancear un hangar enfocado a el daño, ¿sí? Lo primero que tienes que entender que el robot, si tiene más anclajes de armas, le puedes colocar cuatro armas que hagan un daño bastante decente Lo único que cambié, a diferencia de ayer, le coloqué un Nether, ya este robot fue balanceado, dudo mucho que sea otra vez nerfeado Tengo un Fenrir y le he colocado un robot que vuela Pero fíjate los cambios que le he hecho, enfocado a hacer más daño, el Seraph te lo mata muy fácil, pero le coloqué rompe escudos Porque hay demasiado Fion, hay demasiado Tiffon, hay demasiado Mars, hay demasiadas cosas que tienen Dagon, que tienen escudos y me parece muy efectivo Simplemente estoy tratando de maximizar el resultado enfocado a hacer muchísimo más daño, ¿sí? Vas a ver cómo los voy a ir utilizando, déjame en los comentarios cómo es tu hangar, cómo lo estás usando, enfocado a qué Estoy haciendo estos videos porque muchísima gente, creo que muchísima gente que estoy viendo El problema es que tiene un hangar muy mal conformado y no sabes bien o esa persona no sabe bien para que tiene tantos robots con la misma función Ejemplo, solo tengo un volador acá porque voy a utilizarlo poco tiempo, ¿sí? No me voy a quedar con el volador mucho tiempo porque el volador no me deja muy bien ir por baliza No se te olvide de darle like si te gusta esta clase de contenido, suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo Y vamos a ver los gameplays Bueno gente, vamos a comenzar con un hangar más enfocado a hacer daño Y fíjate los cambios que hice, si no has visto el video de ayer, vacílatelo Hice algunos cambios estratégicos para poder maximizar los resultados en cuestión de daño, ¿sí? Esto sería un hangar más enfocado a la gente que le gusta jugar de corta distancia O sea, no es un hangar balanceado, sino es un hangar más de daño, ¿sí? Y ahorita me comentas ahí que ves ahí de distinto al video de ayer que fue un hangar balanceado, ¿sí? Tener un hangar balanceado, vamos a ver este ocho chip A ver, a ver, mi equipo, podemos, podemos, equipazo, maten a ese bicho Listo, el equipo pudo Ya los ocho coches se mueven más fácil Hay algunos ocho coches Cuando yo digo que están pullados es que están hackeados, ¿sí? O sea, son hackers Hay muchos clanes que hacen eso Clanes pay to win y todo están haciendo esa vaina Así que bueno, no hay que pagarle mucho Hay que disfrutar el juego así como uno pueda ya Los hackers son parte del juego al parecer Uf, ese no lo vi el de allá Fue un error mío, ¿sí? Puedes sacar esto Puedes sacar esto para tratar de hacer un poco más de daño Déjame decir, soy suficiente para apoyar aquí al compa Es una pelota, creo Pensé que era algo más Pero es una pelotica, ¿sí? Le tengo compa escudo al Seraph Que hace buen daño Sirve para hacer bastante daño Tengo miedo de salir porque creo que hay un Hay un bicho de estos ¿Cómo se llama? Hay un Ripper Es que no Sí, Ripper, no, es que se llamen Se me olvidó Ok, vamos a ver si le podemos hacer daño a esta vaina Sin que nos mate el de la Ripper Fíjate que me estaba apuntando Yo ya sabía Ok, ahí le hicimos un poquito de daño a ese bicho Ok Vamos a evitar que nos maten súper fácil Ok Súper bien que me haga volar hacia atrás Para poder yo tener ahorita Más chance Hay que estar pendiente del tonto ya con la Ripper Matándonos Ok, vamos a ver si podemos ayudar al equipo Súper bien Creo que he jugado bien con estas dos opciones Hay que tratar de eliminarle a las Ripper Que está ya al final Pero bueno ¿Este va a volar? No Sí, este va a volar Llama a accionarle las stun Ahí puso ¿Cómo se llama? Puso Face Shift Creo que se siente Puso Face Shift O puso una vaina ahí que lo puso azul A ver Si cuando baja lo podemos matar Lo malo es que estoy jugando con armas que no hacen tanto daño Como las Pay to Win Pero a pesar de eso podemos hacer algo ahí decente Creo que ya alguien mató al que tenía la Ripper ¿Sí o no? Creo que sí Pero no estoy seguro ¿Quién está volando aquí loco? Este, ¿no? A mí me parece bastante efectivo esta combinación en lo personal para el Seraph ¿No? Rompe escudo Armas de 500 600 ¿Sí? Y he estado bien defendiendo esta zona Por así decirlo ¿No? Esta es una pelota Ok 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 Aquí La pelota ha venido otra vez Va a atacar por aquí atrás Esperemos ahí a ver qué va a suceder Uff Alguien lanzó una nave aquí Llama a ver si le puede hacer daño a este opción Y obligarlo a volar ¿Sí? Va a volar ahorita seguro Voy a gastar la habilidad Ok Aquí va a volar Quizás pueda matar a los dos Creo que es momento de tratar de sacrificar al Seraph Porque ya no puedo hacer más nada ¿Sí? Ok ¿Ese cayó? Sí Bueno Me quitó el problema de matarlo Y ya estoy yo listo Yo ya estoy más muerto que vivo Voy a venirme para acá Acá fíjate que la pelota sí signo para allá Este tipo está Debe ser que le maté algo y no me di cuenta Déjame venir aquí a tratar de presionarlo desde cerca Y hacerle la mayor cantidad de daño Y hacerle la mayor cantidad de daño Ya este juego está muerto ¿Sí? Le estoy sacando como el juguito pues Ok Ya tengo que sacar algo más Y yo aquí creo que lo que podría sacar Creo que es el titán Lo más Ahí fue sacado más Más jugo al Seraph Pero creo que lo usamos bastante bien ¿Sí? Porque mi equipo no No está bien el tema de las balizas Entonces necesitamos Necesitamos que ese titán Arthur se quede ahí Ojalá que entienda su Protagonismo ahí Y ahorita yo lo ayudo a Déjame Déjame compartir la nave con el compas Seraph que sobrevivió Ok Súper bien Y ahí alguien mató al bicho ese Perfecto Y aquí vamos a tratar de matar a este titán Que no sé qué hace en el medio Realmente Primera vez que veo a esos titanes en el medio Súper bien O sea digo bien En el sentido de que no es un miedoso Déjame decir Puedo apuntar allá atrás Uff Hay varios titanes allá atrás No me di cuenta Creo que me van a matar Déjame decir Puedo Ahí le hice daño Pero estoy mega suprimido Y aparte de la supresión Estoy también Ok Estoy tratando de De que no me maten aquí Presionando un poquito más Para que este titán Eche más para atrás Aquí hay un titán también Ok Uff loco Lo maté Perfecto Déjame Frenar estos dos Este va a volar Pero yo me voy a meter aquí A cubrirme Aquí me voy a cubrir Bastante bien Ok Déjame decir Le puedo meter a este A este pájaro Pero tengo la baliza Que es lo que me importa Realmente Y Vamos a tratar de matarlo Porque si no Va a volar ahorita Y me va a hacer daño Ok Me voy a quedar en la baliza Otra vez Prefiero la baliza Esa ha volado ahorita Ah loco No puedo presionarlo Con la habilidad Y no sé por qué Si debería Ahí lo puse Perfecto Pero perdí la baliza Loco Uff Ya no me sirve Que a mí aquí Me toca salir Hacia más arriba A ver No pierdo el tiempo Y disparo aquí Como loco Ok Aquí hay El pájaro cayó Me lanzaba una nave Ya Messi Lo puedo matar Ok No quiero que pueda ponerla La baliza De color de él Ok Perfecto Uff El compita se fue a buscar allá Uff Este está casi que muerto Necesitamos Que eliminen Al man Que está allá Y Si no me toca Perder el titán Ya a mí Tratar de perder El titán Aquí yo puedo aguantar Yo puedo aguantar un poco Bueno no Ya el enemigo Del fondo Ya lo mataron Yo aguanto Aquí un poco más Aunque tienen Las armas nuevas Aguanto un poco más No me voy a ir de aquí Me toca sacrificar El titán A juro Ok Aquí viene El bichito de este Pero este se va a ir Ya mismo Este se va a ir ya mismo Y yo voy a presionar Otra vez La baliza Bueno ya ganamos Y fíjate Utilice un hangar Más enfocado a daño Más enfocado A defender Las balizas De atrás De tu casa Obviamente Y luego Avanzar un poco Hacia adelante Si vamos a ver El nivel de los enemigos Ok Nos hicimos 8 millones Si te pones a ver Hice solamente Unos cambios pequeños En el hangar No fue tanto Y vamos a ver Los enemigos Para que tú veas En primer lugar Tenía mucha más meta Que yo Bueno yo no tengo meta Realmente Ahorita Entonces Si se puede Pero tienes que saber Cómo armar tu hangar Si Esto video lo estoy haciendo Para que la gente Que no sabe Aprenda Si Bueno mi gente Aquí Yo siempre comienzo Con un globo Que me ayude A ir para balizas Porque es lo más Factible Para no quedar De último Si Hará 3-4 balizas Por partida Ok Mi equipo Mi equipo comenzó Con armas De larga distancia Bastante bien Y aquí hay un Bicho de estos Un 8 y mierda Con armas Nuevas Si Entonces hay que Tratar de evitar Que te mate Super fácil Ese 8 mierda Ok Tengo algunos Deones nuevos Recuerda que el negocio Del juego ahorita No es vender Deones El negocio es Vender memoriam Para tener Drones bien nivelados Entonces Estos drones Van a salir Poco a poco En el marcador Y yo por allí Creo que voy a hacer Un sorteo de drones Otra vez Entonces Hay chance Aquí me estoy Yendo hasta la casa Debido a que Hay un 8 coches Allá en el medio Matando a mi equipo Probablemente Entonces estoy Aprovechando Esta oportunidad Que me da el equipo Están campeando Uff Loco Ese tipo Debe ser la cabeza Me voló Literal En pedazos No sé No me di cuenta Cómo me bajó Tanto la vida Pero bueno Iba a aprovechar Ya para meterme Pero me partieron En pedacitos Aquí voy a utilizar El sega Y voy a tratar De presionar Hacia atrás Full 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 Lo único bueno Que me quedó De ese shell Fueron las dos Balizas que agarré Y aparte Pude Llenar una nave De soporte Que ya me ayuda A que no me maten El bicho este Si Ok Vamos a tratar De que no nos maten Aquí súper fácil Vamos a hacer Un poco de daño Si Vamos a tratar De hacer daño Cosas así Uff Aquí está El ocho coche Y que tratar De que no me mate Ese ocho coche Ok Estoy muy lejos Con el disparo Pero aquí Si me puedo hacer daño Ok 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 Vamos a ver Que podemos hacer Nosotros Para apoyar Al equipo Si Tengo muy buena Velocidad Aquí Tengo demasiada Buena velocidad Pero no No me puedo quedar Con el seraf Tanto tiempo Porque no hago nada Si Fíjate Aquí mate Este creo que fue El que me mató Hace rato Y lo pude matar Ahorita Pero Uff Caí al lado Del seraf Del ocho coche Y la vaina Y Para la casa Si El único Que tengo Para matar Ocho coche Y yo Es el El Fenris Si Es el único Que medio Se va a defender Porque tiene Las armas nuevas Si Algo que es vital Es que te pongas a ver Que carajo Está usando el enemigo Y ese enemigo Está usando las armas nuevas Voy a evitar Por todo lo posible La confrontación Me voy por este lado Donde hay Más posibilidades De Harar las balizas No Ok Aquí mataron A mi equipo Voy a accionar Reparación Porque quizás Voy a recibir Mucho daño Acá Y aquí Si acciono La habilidad Del Fenris Lo que está pendiente Del enemigo Más fuerte Que es ese Y No sé Si se va a venir Por mí Porque tiene Las armas Que hacen Muchísimo daño Allá Mi equipo Se encargó Super bien Aquí va a venir El man este Se encargó Super bien De De esa baliza Déjame decir Puedo hacer algo Ok Aquí Él va a tener Sigilo De un solo golpe Sigilo Que paja Tan brutal Pero bueno Así es el juego Casi que lo mato Gente Pero de un solo golpe Obtuvo sigilo Yo no le hice 100k de daño Ahí A ese man Eso es Cuento chino Valurdo Y absurdo Yo ya sé que ese clan Está lleno de hackers Así que no me doy Mala vida Juego que jugando Es que se gana También acá Ya saco seguro Que un Titán de esos Que te hace volar Y yo voy a tratar De jugar lo mejor posible Que es lo importante ¿No? A ver Balizas Vengan a mí Ok Aquí Ayudo En lo que pueda Ya tengo una nave Que por si me Mandan a volar Puedo accionar ahorita Y voy a poder Obtener un buen Resultado Ok Déjame ver Si mi equipo El man ese Que tiene ¿Por qué no ha podido Agar la baliza? Ese man El que pues No entiendo Qué carajo Está pasando Ok Pángata 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 Aquí me coloqué Porque llegó Un titán ahí Y déjame ver Si puedo matar Esta pelota Debería Ya voy a matarla Hay un Hay un enemigo Uf Aquí llegó un titán Loco No me había dado cuenta Del titán Vamos a ver Si le podemos hacer daño Uf Loco O sea La pelota Sigue vivo Todavía Todavía Sigue viva Ok Yo creo que el titán Se fue por carajo Lo mataron Déjame decir Yo puedo Meterme aquí En la esquinita Uf Uf Tengo otra Defensa aquí Déjame decir Le puedo hacer daño A esta opción Uf Mira como Recupera vida Loco Mira como Recupera vida Viese No mames Loco Ok Aquí lo perdí Ya Y me toca Es que Sacar el titán A ver si puedo hacer algo En contra de los enemigos Obviamente Que hay un desbalance Aquí de poder Porque los enemigos Están mucho más fuertes Que mis aliados Entonces vamos a ver Si podemos Porque Aquí somos tres Imposible No matar A esa vaina Pero fíjate Pero fíjate La cantidad De ocho coches Abrupta Que hay De los enemigos Y nosotros Sin ocho coches Ok Yo creo que Ya han matado Al titán Este Así que Hay que seguir Presionando Por balizas Creo que ya lo mataron No Míralo aquí Yo pensé Que lo habían matado Pero no Ok Ok El man Le pude hacer Una poquita De daño Pero Casi no le hizo daño Ok Aquí Me van a joder Estos chocochi Brutalmente Me va a joder La vida Pero Mi preocupación Sería El titán Este Si Si me voy De aquí Pierdo Esta baliza Ok Uff Me mató Casi que me mata Casi que me mata No No puedo hacerle daño De ese Por el edificio Que está al frente Lamentablemente Hay que aceptar Que no le pude Hacer daño Ya No le pude O sea No lo vi Tampoco Y Voy a tratar De venir Para este lado Simplemente A presionar A este titán A ver si puedo Voy a guardar Ok A ver si puedo A ver si Simplemente A ver si puedo Y me hace volar Ahorita No Ya Creo que hasta ahí Llegué Y me queda El camper Que digamos Que en esta clase De batalla Ya no puedo Hacer nada Si Jugué muy bien Si Jugué muy bien Pero El equipo enemigo Tenía demasiada Ventaja En comparación Con nosotros Y terminamos Perdiéndose Vamos a ver Vamos a ver El resultado Porque Me enfoque En un hangar Que haga mucho Más daño Y es lo importante Solamente Que en campeón Esto es lo que Está pasando O sea Esta es la realidad Al día campeón El juego Está vendiendo Robots Que te dan Demasiada ventaja Y si tú no lo tienes Pues eres víctima De estos mancos Que necesitan Y aparte Estos manes Que hackean El juego No sé Si este sea Hacker Pero este clan Tiene full gente Con ocho coches Pullados Este es el enemigo Vamos a ver Tengo la duda Porque Ah no Este tenía Más ocho coches Yo decía Pero Que carajo Bueno Este quedó de último Jamás me imaginé Que casi el último Tenía tantos ocho coches Pero fíjate Nosotros quedamos en primer lugar En daño Fui por balizas Si Y estuvo súper bien El desempeño de este hangar A pesar De que los enemigos Controlaron la batalla Mejor que nosotros Por la meta Si Pero este hangar Está cumpliendo Su objetivo Que es hacer un buen daño Y no quedar de último